Bienvenidos a nuestra aula virtual. Hoy veremos las tablas de multiplicar. Multiplicar es lo mismo que sumar varias veces el mismo número. Este es el signo de por y significa veces. Entonces, cuando nosotros lo leemos decimos por 2 por 2. Veamos un ejemplo. 3 más 3 es igual a 6. Pero en lugar de sumar podemos multiplicar. Dijimos que multiplicar es sumar varias veces el mismo número. Observemos las veces que se suma el 3. ¿Vieron? Se suma 2 veces. Por lo tanto, 2 veces sumado el 3 es 6. Y si lo cambiamos a multiplicación sería 2 por 3 es igual a 6. Te explicaré la tabla de multiplicar del 2. 2 por 1 es lo mismo que 2 veces sumado el 1. Así que sumaremos 2 veces el 1. 1 más 1 es igual a 2. Por lo tanto, 2 por 1 es 2. Ahora veamos 2 por 2 es 2 veces 2. Y en la suma sería 2 más 2 es igual a 4. Por eso, 2 por 2 es 2 por 2 es 4. Sigamos con 2 por 3. Es lo mismo que 2 veces sumado el 3. Así que 3 más 3 es igual a 6. Entonces, 2 por 3 es 6. Veamos otro ejemplo. Ahora tenemos esta suma. En lugar de sumar, muchas veces el número podemos multiplicar. Primero veamos cuántas veces se repitió el 5. Como vemos, se repite 6 veces. Entonces, ponemos 6 por 5. 5 es igual a 30. Para que sea más fácil, hay que aprendernos de memoria las tablas de multiplicar. Estas son las tablas de multiplicar. La tabla del 1. Ve la tabla del 2. La del 3. La tabla del 4. La tabla del 5. La tabla del 5. La tabla del 7. La del 8. La tabla del 8. Y la tabla del 10. Si viste, todas las tablas inician multiplicándose por 1. y terminan multiplicándose por 10. Pero podemos iniciar multiplicando por 0 y terminar multiplicando en el número que queramos. No olvides suscribirte a nuestro canal. Esperamos te haya servido este video. Gracias. 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 Gracias.